Yo a modelos en la tele sin camisa Con ramas que te llevan al borde de la cornisa Infiernos de anuncios que impulsan tu mente A dejar tus bolsillos a su suerte Colores, trillones, prendas pequeñas Personas vacías, mala ortografía Gente que se dice cantante Pero al final lo que han logrado Ha sido maltratar el arte Esclavos modernos del consumismo Personas que se creen más que tú Y son lo mismo La mafia reinante, la hipocresía Y un género musical que clasificaron mal A todos los detiene un partido de fútbol Pero ni pensar en políticos burdos Que día tras día nos cobran Y ya no tienen donde meterse La mierda que nos roban Están cansados Entre risas y llantos Intentos, fracasos, triunfos y felicidad Amigos hay pocos Desorden hay muchos Puertas que se cierran Amores vacíos La cruda realidad Te venden noticias Llenas de optimismo Pero a escondida Le regalan el país a un gringo Insomnios causados por el estrés Monopolio, religiones Y el planeta al revés Tengo sueños aplazados Metas que no habría logrado Y un par de guitarras Que me llevo a todos lados Camisas que no uso Acordes, inconclusas canciones Que no he escrito recuerdos del pasado Yo sé de todos los tamaños Colores y sabores Para escoger Conocidos esperando un descuido Va a poderte joder Cansado Entre risas y llantos Intentos, fracasos, triunfos y felicidad Amigos hay pocos Desorden hay muchos Cansado Montas que se cierran Amor, el vacío Soy la cruda realidad Na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video